Jalisco. Guión. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador vivirá en Palacio Nacional los próximos seis años de gobierno como Benito Juárez. No se va a mudar de inmediato, porque su hijo menor Jesús Ernesto estudia el último año de primaria en una escuela cercana a su residencia actual. El tabasqueño tenía planeado rentar un departamento en el centro histórico, pero hoy confirmó que se muda a Palacio. Sigue aquí el minuto a minuto. En el momento, presumió que México ya es ejemplo mundial de cómo se debe llevar una transición pacífica sin pleitos, a través del consenso. Hemos logrado que haya confianza, en vez de inestabilidad hay certidumbre, y México es ejemplo a nivel mundial, por la forma en que estamos llevando a cabo esta transformación política democrática. López Obrador dio a conocer que el Estado Mayor Presidencial colaborará con el Ejército en labores de seguridad interna y pública del país. No te pierdas. Senadores de Morena presentan iniciativa para que ningún partido utilice colores de la bandera a su vez. Agradeció a sus servicios en todos estos años, pero ya no lo requerirá a punto ya no vamos a utilizar al Estado Mayor Presidencial. Les agradecemos por los servicios que han prestado al gobierno en otros tiempos, no les vamos a faltar al respeto, pero esos elementos que estaban destinados a cuidar al presidente, ahora van a cuidar al pueblo, porque van a pasar a formar parte de la Secretaría de la Defensa, para garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. La seguridad interna y la seguridad pública. Lee más.